¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Quiero decirles que estoy muy ansiosa porque llegue el 15 de octubre para que juntos festejemos el final de esta gira maravillosa de los 20 años. Los espero con el mate, con las ganas, allí en el Ferro Club de mi pueblo, en Arequito. A partir de las 20 horas más o menos va a ser el espectáculo. Y bueno, la idea es que todos puedan estar, así que la entrada va a ser libre y gratuita. Ustedes vengan y yo voy a tratar de que realmente sea una noche mágica, una noche increíble. Una noche de muchas emociones. Les mando un beso enorme, los espero, ojalá sean por muchos años más, por supuesto. Besos para todos, no se olviden, 15 de octubre cerramos la gira 20 años en Arequito, con todos.